Música Hoy en nuestro segmento de emprendedores queremos presentarles algo diferente con respecto a la belleza. Emprender con los recursos naturales que ofrece nuestro país fue la idea de Maritza Navarrete y Robert Winters, quienes desde hace un año y tres meses dieron inicio a este negocio emprendedor con el famoso jabón natural anti-mosquitos. Nace por iniciativa de mi esposo Robert Winters, que él es de origen canadiense, y esto inicia porque a él le da el chikungunya, entonces para él fue algo terrible, que no lo podía creer todos los malestares y dolores que le dieron, entonces él quiso, como vio que había muchas enfermedades a causa de mosquitos, él quiso elaborar productos 100% naturales que marquen la diferencia en el mercado nicaragüense e inició con la barra anti-mosquitos. En tan poco tiempo han logrado producir más de lo previsto gracias a la calidad en sus productos. Bueno, nosotros tenemos diferentes tipos de barras de jabones artesanales, todas elaboradas a base de cinco tipos de aceites, pero utilizamos materia prima como arcilla volcánica, cacao, café y esencias naturales. Cada una de nuestras barras, verdad, tienen diferentes propiedades para diferentes tipos de piel y necesidades de los clientes. Además, ofrecen exfoliantes, bálsamos labiales a base de café, champú y acondicionador para el cabello, aceite de coco, entre otros productos, todo de origen natural, lo que trae consigo muchos beneficios. Bueno, verdad, te estoy aplicando aceite de sésamo, que el aceite de sésamo es el principal engrasante en todas nuestras barras de jabones. Adicional, es protector solar natural SPF 30, humectante máximo, alto en vitamina E y es anti-envejecimiento. La mascarilla de arcilla volcánica 100% natural. Esta mascarilla es ideal para lo que son los cutis grasos. Absorbe el exceso de grasa de la piel, ayuda a eliminar lo que son los puntitos negros y se siente una friscura increíble, verdad, el rostro queda súper, súper limpio. Esta mascarilla se aplica de una a dos veces por semana, de acuerdo, verdad, según lo que el caso, pues, si es un acné bastante profundo, se puede aplicar cada dos días. Una de las visiones que tiene Wallman Winter como emprendedores es cumplir con la responsabilidad social empresarial, apoyando la inclusión de personas con capacidades diferentes, asimismo, contribuyendo con las personas de la tercera edad. Y vamos a iniciar a hacer la primer visita, verdad, en un mes y vamos a iniciar en el hogar San Antonio de Masaya. Vamos a indagar qué es lo que necesitan los viejitos y poder contribuir a darle una mejor calidad de vida. También nosotros creemos en la inclusión. Somos bien dichosos de tener dentro de nuestro equipo al joven Mario Grijalba Sandino. Él, Marito, es una persona con capacidades diferentes y es un pintor talentoso. Como pueden ver, verdad, él nos pinta muchísimas de nuestras cajas de regalos. Entonces, el cliente también, si quiere dar un regalo especial, verdad, también puede el cliente escoger, elegir la imagen que desea o para cualquier evento. Para Maritza ha sido muy satisfactorio trabajar de esta forma, no solo por emprender con productos elaborados por manos nicaragüenses, sino también por el compromiso que tienen como personas y empresa con los demás. Soy Cornelia Suárez, estás viendo De Sol a Sol. ¡Gracias!